mis hermanos este es Austria de Viena vamos a orar por este país y por otros países que aquí le voy a colocar vamos a declararlos a ellos para Jesucristo todos para Jesucristo re de reyes mi Dios tu gracia misericordia sobre estos países mi Dios, sobre sus gobernantes pueblo aquellos que no te conocen, Jesús Nazare mi Dios declaramos en tu nombre mi rey que son tuyos que se vuelven todo cristianos Señor y también oramos Señor por aquellos cristianos que están ahí para que les de fuerza Señor y también aprendan se entrenen en guerra espiritual para que haya rompimiento laivamiento a través de tu poder mi Dios lo declaramos Señor en tu nombre poderoso mi rey libres libres todos ellos libres en el nombre de Jesucristo este país y los países siguientes en el nombre de Jesús aplicamos la sangre de Jesucristo la sangre de Jesús sobre todo toda persona que vive ahí tantos nativos como extranjeros en el nombre de Jesucristo se rompe toda esclavitud demoníaca en el nombre de Jesús todo acto de brujería que practiquen ahí o lo hayan hecho ahí se rompe lo destruyo en el nombre de Jesucristo cualquier pacto que hayan hecho ahí son destruidos por el pacto de sangre de Jesucristo que es de bendición es de liberación destruyo todo ataque del diablo ahí en el nombre de Jesucristo y todos esos demonios atos principales de esa región quedan atados y movilizados en el nombre de Jesucristo declaro esa ciudad ese país para Jesucristo se convierte en para Jesucristo hay tierra de veamiento en el nombre de Jesucristo para este país de Austria viene a Austria sigamos aquí ahora por todos los países hermanos son muchos países que vamos a colocar aquí por si por bien Austria ok también por este país de tantos países que hay aquí mi hermano igual también este es Australia por Australia porque me confundí aquí ya mi hermano también por Australia declaramos para Cristo este país de Australia en el nombre poderoso de Jesucristo declaramos también en este país siguiente Japón Japón para Jesucristo igual oración que hicimos que hemos del principio aplica para Japón en el nombre de Jesucristo seguimos con el país ahora de Canadá Canadá para Jesucristo en el nombre de Jesús aplicamos la sangre de Jesús sobre todo ellos en el nombre de Jesucristo aplicamos la sangre preciosa de Jesucristo aplicamos también sobre Corea del Sur Corea del Sur también lo declaramos para Jesucristo todo Saúl todo Corea del Sur también para Jesucristo aplicamos la sangre de Jesucristo ellos van a ser sanados liberados van a conocer la verdad la verdad Jesucristo Jesucristo aplicamos también ahora también Australia también Sydney también aplicamos todo ese país para Jesucristo aplicamos la sangre de Jesucristo se rompe todo yugo en el nombre de Jesús principados gobernadores caen en el nombre de Jesús y se levantan los cristianos ahí en el nombre de Jesucristo Vancouver Canadá también declaramos para Canadá de Cristo en el nombre de Jesús todos esos para Jesucristo en el nombre de Jesucristo seguimos ahora con el Shanghai también para Jesucristo en el nombre de Jesucristo aplicamos aplicamos la sangre de Jesucristo sobre todos ellos en el nombre de Jesucristo vamos para Toronto Canadá aplicamos la sangre de Jesucristo sobre Toronto Canadá aplicamos que son de Jesucristo son salvos se rompe todo yugo en el nombre de Jesucristo y se levantan más cristianos hay más cristianos en el poder de Jesucristo vamos para Japón Tokio Japón aplicamos la sangre de Jesús Toko Japón se rompe todo eso pato brujería maldición que entra antepasado por cosas demoniacas se destruye en el nombre de Jesús y aplicamos la sangre de Jesús aplicamos la sangre de Jesús sobre ese país de Japón en el nombre de Jesucristo vamos para China Beijing Beijing también para Beijing en el nombre de Jesús aplicamos la sangre de Jesucristo ahí en Beijing en la China en el nombre de Jesús declaramos para Cristo para Cristo en el nombre de Jesús todos ellos para Jesucristo todo el mundo entero países para Jesucristo nos vamos ahora para Dinamarca aplicamos la sangre de Jesucristo para ahí aplicamos la sangre de Jesucristo ahí la sangre sobre cada uno de ellos se convierten para Jesucristo gobernantes todo para Jesucristo todo para el Rey de Reyes señores vamos para también para para Australia para este país no más bueno que el país también aplicamos la sangre de Jesucristo sobre cada uno en el nombre de Jesús la sangre eso es poder la sangre eso es poder es poder tener la sangre de Jesucristo cada uno de ellos entre nosotros en el pueblo se me ve este Seattle para Jesucristo no California Los Ángeles California aplicamos la sangre de Jesús para Ángeles California todo Estados Unidos para Jesucristo 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 aplicamos la sangre de Jesús para todos ellos en el nombre de Jesús Colombia aplicamos la sangre de Jesús para Colombia Bogotá Colombia y todos los departamentos todas las ciudades aplicamos la sangre de Jesús torrente de sangre de Jesús sobre sus ciudades sobre sus países en el nombre de Jesucristo declaramos libre libre porque son para Cristo para Cristo Seattle acá donde vivo yo acá también para Cristo declaramos para Cristo Cristo la sangre de Jesús aplicamos la sangre de Jesús sobre todos estos lugares en el nombre de Jesucristo Aleluya 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 vámonos para este país este país ah no igual Seattle Seattle aplicamos la sangre de Jesús sobre todo Seattle Aleluya gracias Cristo Rey mi rey declaramos mi Dios victoria 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 Israel vamos Israel Israel declaramos también el pueblo de Israel también para Cristo para Cristo para Cristo todo eso para Cristo en el nombre de Jesucristo para Cristo para Cristo para aplicamos la sangre de Jesús mi rey mi Dios aplicamos la sangre declaramos que nosotros son salvos salvos van a conocer la verdad la verdad que eres tú Jesús Nazaret mi Dios gracias mi rey gracias mi rey mi hermano victoria santo 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 mi Dios declaramos mi Dios y que todos van a aprender guerra espiritual y todos se unan en Cristo libera y en todas partes vamos a colocar seminarios en cada país que mencionamos aquí seminario de guerra espiritual seminario de guerra espiritual en todos los países del mundo entero para honra y gloria de Jesucristo hermanos dale gloria a Dios declaramos hecho está hecho está Cristo libera Cristo libera las naciones en el nombre poderoso de Jesús mi hermano comparta todo esto y ponga la mano ahí ore por esos países ore incluso del país no diga usted ore por todos los países en el nombre de Jesús los cinco continentes ore ore vamos con todo necesitamos que la gente conozca la verdad conozca la verdad y la verdad es Jesucristo de Cristo libera santo bendiciones la vamos a car de Seattle Roy Muñoz y entra a estudiar guerra espiritual también con nosotros y así está la conferencia seminarios amo con todo hierro en el nombre de Jesús